Hola, hola, buenas tardes, hola, chicos, ¿qué tal, cómo están? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo están? Bien. Bien, bien. Excelente. Vamos a dar inicio en algunos segundos. Déjenme nada más, les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan observar. Muy bien. Bye, guys. So, welcome, ok, bienvenidos a todos. Creo que aún faltan integrantes, ¿verdad? Estudiantes que se unan. Vamos a esperar algunos segundos, ya que todavía no son las siete en punto. Bueno, ya casi. Bien. Welcome, sean bienvenidos. Este básicamente es el curso número uno. Estamos en Beginner One, es principiante uno. Mi nombre es Miss Isamar Reyes. You can call me teacher. Me puede decir teacher, ok. Es un gusto para mí poder estar con ustedes, guys. Básicamente estamos comenzando, pues, algo nuevo, quizás para algunos de ustedes. Es algo, tal vez, que ya han estudiado inglés antes. Sin embargo, pues, quisieran reforzar, tal vez, los conocimientos que se le han olvidado, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues, bienvenidos nuevamente. Y vamos a comenzar, antes que nada, con la frase del día, ¿ok? La frase de este día, y para dar inicio a nuestro módulo uno, principiante uno, es You will never have this day again, so make it count. ¿Qué quiere decir? You will never have this day again, so make it count. Quiere decir que usted nunca más va a volver a tener este día en la vida. Sí, así que haga que valga la pena. Pues, qué bueno que hayan tomado la decisión de poder comenzar el idioma inglés con nosotros. Eso es muy bueno, ya que ahora en día, pues, el idioma inglés es súper esencial. No nada más para los empleos, sino que también para que ustedes puedan viajar, ¿verdad? Puedan estudiar en otros países, puedan solicitar becas, etcétera. Así que más adelantito vamos a ir viendo la razón por la cual ustedes están aprendiendo inglés, porque es importante para nosotros saber, ¿verdad? Y poder así también apoyarlos y poder desarrollar contenido que también ustedes, pues, encuentren. Gracias, mami. Bueno, lo primero que vamos a mencionar, guys, es lo siguiente, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de mi persona, ¿sí? Bueno, mi formación académica, soy licenciada en el idioma inglés, ¿ok? Soy licenciada en, veamos, Sonia, no escucho nada, alguien que me ayude. Sonia, en este caso probablemente el micrófono, ¿verdad? O los auriculares, tal vez no están bien conectados, desconectelos, conéctelos. Entonces, ok, vamos a, ok, vamos a ayudarla, permítanme, guys, solo voy a mandarle a ese mensaje a Sonia. Todos tienen el micrófono apagado. Sí. Sí, creo que ya no escucha, creo que ya no puede escuchar nada. Probablemente sus audífonos no funcionen. Bien, la formación académica, guys, como les estaba comentando anteriormente, soy licenciada en el idioma inglés, con énfasis en la enseñanza. Básicamente tengo formación extra en gestión del talento humano, Scrum Essentials, Mercadeo, etc. ¿Verdad? Como puede ver acá, Human Resources también. Mi experiencia laboral, pues he sido facilitadora del idioma inglés desde el 2016 y también he sido directora académica y coordinadora académica. Así como también he tenido experiencia en el área de call center. Cuando nosotros comenzamos a aprender el idioma, creo que todos comenzamos con un objetivo, ¿verdad? Y tiene que ser el de ustedes superarse y poder pulir el idioma, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues esta es mi reseña, ¿verdad? Un poco acerca de mí. Déjenme nada más. Voy a poner mute porque se escucha el sonido externo, guys, de ustedes. Bueno, continuemos, ¿ok? Es bien importante mencionar, guys, que debemos de registrarnos con nuestro nombre completo según nuestro DUI para que nosotros podamos tener la asistencia correctamente, ¿ok? Eso es algo bien, bien esencial. Buenas noches, Liliana. Perfecto, ¿ok? En ocasiones, guys, cuando ustedes se conecten a la clase, puede verificar nuevamente si su nombre aparece completo o no y lo puede modificar cuando usted esté en la clase. Sin embargo, sí es importante que usted le ponga atención a ese detalle, que usted pueda ver su nombre completo en el nombre de cuando ya esté en la clase. Ok, probablemente cuando usted se registra, lo hace, pero ya cuando está en la clase, también es importante que lo vuelva a verificar, ¿ok? Bien, vamos a hablar acerca de las tareas y evaluaciones. Ok, primero que nada, pues es importante mencionarle que es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente, ¿ok? Luego, las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Ok, usted puede adelantar contenido, ¿ok? No es que lo voy a limitar y lo voy a decir, no, este día solo trabaja en el ejercicio 1. Claro que no, usted puede trabajar en todos los ejercicios que usted desee. Usted puede adelantar el contenido y si usted quiere, pues, hacerlo de esa manera, creo que sería lo ideal para que no se le vaya acumulando, ¿verdad? Ya que si se recuerda, nuestro curso básicamente es una hora, guys. Ni vamos a sentir esta hora. Ya va a ver que no vamos a sentir y ya van a ser las 8. Bueno, lo siguiente es que todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas, ¿ok? Antes de cada viernes, ¿qué quiere decir? Que este viernes que viene, o sea, ya tiene que tener terminada cierta parte de la plataforma, ¿verdad? Ahora bien, eso tiene que ser antes de cada viernes a la medianoche, ¿sí? Ya que ese registro es enviado a Insaport semanalmente. Si usted no lo tiene completo antes de la medianoche y usted dice, no, yo mañana lo voy a hacer, que es el día sábado, lamentablemente, pues, el registro de usted se va a mandar que no ha completado, pues, la plataforma, ¿ok? Eso es muy importante para que usted pueda tener todo en regla en cuanto a la clase. Ahora, el material de apoyo será compartido a criterio del maestro, del profesor, en formato digital. En este caso, si ya pudo observar en la plataforma, ustedes tienen el libro, el PDF con el cual vamos a estar trabajando. Sin embargo, guys, vamos a estar también trabajando con material extra. Es decir, en las presentaciones que usted va a ver. Bueno, esta es una presentación, usted la está viendo, usted va a tener acceso a ella. Ya voy a informar y a mencionar cómo usted va a poder ver toda esta información que yo estoy mostrando. Bien, veamos en el chat, nada, no escucho nada. Ok, sí, en ese caso, pues, Sonia probablemente es el teléfono o los audífonos de Sonia. Bien, bueno, las tareas y evaluaciones. Como ustedes observaron este día, se les envió una imagen al grupo de WhatsApp, como es que ustedes deberían de llevar el ritmo de la plataforma. Ok, es también importante mencionarle, como anteriormente le dijimos, no es mandatorio que usted haga exactamente una tarea por día. Si usted puede adelantar la plataforma, pues, es lo ideal para que usted no se le vaya acumulando toda la tarea. Porque usted va a ver que son muchos ejercicios en la plataforma. Y si usted no ha activado la plataforma, pues, yo lo invito a que la active para que usted pueda realizar sus tareas desde ahora. Ok, bueno, la semana 1 comprende desde este día, que es 29 de marzo, al 31 de marzo, o sea, el viernes. ¿Qué secciones debemos de haber finalizado para el viernes? Sección 1 y sección 2. Ok, usted va a observar en la plataforma secciones. Ya vamos a mostrar para que vayamos como comprendiendo un poquito mejor. Luego, semana 2, sección 3 y también el midterm. Usted va a observar esta información en la plataforma y es básicamente del 10 de abril al 14 de abril. Ok. Recordemos que en esa semana, pues, vamos hasta el día viernes, ¿verdad? Y luego entramos al periodo de vacación, ¿ok? Y regresamos hasta el día 10 de abril. Va a tener bastante tiempo para que usted pueda, pues, avanzar también en la plataforma si así usted lo desea. Ahora, tenemos también semana 3, en la cual debemos de haber realizado la sección 4 de la plataforma. Y la sección 4 comprende del 17 de abril al 21. Y luego la semana 4, que sería la última semana que estaríamos juntos, es la sección 5 y el examen final, que básicamente es del 24 de abril al 26 de abril. Si usted se fija, la semana 4 es cortita. Entonces, por eso es que yo, pues, lo invito a que continúe con la plataforma avanzándola. No vaya a dejar que se le vaya acumulando demasiada tarea. Sí, eso es bien importante. Ahora, con relación a las tareas, eso sería, ¿verdad? La información. Ahora bien, vamos a mostrarle la plataforma por si alguno de ustedes tiene alguna duda. En la plataforma, acá usted va a poder observar que usted tiene el módulo principiante 1 activo. Entonces, va a observar diferentes opciones. Donde dice Student Manual P1, quiere decir que aquí va a encontrar su libro. El libro con el cual vamos a trabajar. Vamos a trabajar con este libro. Vamos a trabajar con la plataforma, con este libro y también con la presentación. Lo vamos a hacer como de esa manera porque si usted se fija en la imagen de acá, se ve como un poco borroso. Entonces, en algunas ocasiones vamos a agregar material a la presentación para que se lo pueda ver mejor. Porque en ese caso sí se ve un poco como borroso y pues para que se tenga una buena experiencia también en la clase, vamos a hacerlo con las presentaciones. Que en un momento le voy a explicar dónde las va a encontrar. Ahora, eso es en relación con su libro. Ok. Ahora bien, ¿qué pasa con la plataforma? Dónde usted, ok, dónde usted básicamente va a encontrar cuáles son las secciones en las cuales usted tiene que trabajar. Bien. Mire, usted le va a dar clic en el módulo que tiene activo, que es principiante módulo 1. Entonces, usted viene y va a encontrar cinco secciones. Mire, 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, y eso mismo es lo que estábamos mencionando acá. Semana 1, sección 1, sección 2. Semana 2, sección 3 y midterm. Semana 3, sección 4. Semana 4, sección 5 y el final, el examen final. Ok. Entonces, es lo mismo acá. Si usted se fija, sección 1 le va a dar clic ahí y le va a desplegar cuál es la unidad de la sección 1. Y la sección 1 es, it's nice to meet you. Sí, entonces le va a dar clic acá y lo que va a hacer es que usted va a poder observar diferentes tareas. Mire, aquí usted va a ir con cada tarea. Esta es la tarea número 1. Ok, usted le va a dar siguiente y entonces le va a desplegar la segunda tarea y así sucesivamente. Ok, mire, aquí ya usted tiene que completar. Por supuesto, nosotros vamos a cubrir la información, ok, ejercicios que a usted le van a ayudar a resolver los ejercicios de la plataforma. Ok. Usted va a resolverlos usted solito en su tiempo libre, ¿sí? Si usted tiene preguntas acerca de la plataforma o acerca de algún ejercicio, yo con mucho gusto lo puedo ayudar, ¿sí? Pero usted lo va a hacer en su tiempo libre, ¿sí? Y bueno, eso sería en cuanto a la plataforma para que no se me le vaya a olvidar o que se vaya a retrasar con sus tareas, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, luego lo otro que tenemos que mencionar son las normas, ¿verdad? Las reglas básicamente que tenemos que cumplir nosotros para que nuestra convivencia en este módulo sea pues lo más bonito posible, ¿sí? Tenemos que primero tener el botón en silencio para que cuando usted se conecte no interfiera con el ruido que tal vez hay a su alrededor. Luego, en este caso, usted tiene que tener su nombre completo. Su nombre completo, en este caso, recuerde que para que su asistencia sea válida, tengo que ver su nombre completo en Zoom. Sí, la cámara también tiene que estar encendida para que su asistencia sea válida, tiene que estar encendida. En este momento yo veo que algunas personas pues la tienen apagada, pero es muy bonito poder ver el rostro de quien estamos enseñando, ¿sí? Si usted pues está en un lugar donde no puede, ¿sí? No sé si me escucha, pero yo no la escucho a usted y estoy dándole vuelta a todo eso, pero no le encuentro. No sé cómo hacer para escucharla porque no le escucho nada. Sí, yo sí la escucho. ¿Y los demás la escuchan? Sí. Sí, sí la escuchamos. Sí, sí la escuchamos. La puedo ver, pero no escucho absolutamente nada. No sé qué le habría tocado. Puedes intentar cerrar sesión y iniciar nuevamente. También ingrese mal. Ok, vamos a decirle por qué no nos escucha. Bueno, Sonia, ¿cómo lo resolvió? Porque creo que también Diana está teniendo ese problema. Bien, bueno, eh, mientras los compañeros, pues, veo que les han dado opciones acá. Les están apoyando. Veamos. Ok, guys, pongamos en mute, todos en mute, para que no interfiera el sonido. Ok, bien. Bueno, como les mencionaba anteriormente, la cámara es encendida, ¿verdad? Para que nosotros podamos observar quién está, pues, al otro lado y la convivencia se haga más bonita. Ok. Luego, la participación tiene que estar activa siempre, guys. Siempre, siempre, siempre su participación tiene que estar activa. ¿Sí? Luego, el uso de chat. El uso de chat siempre y cuando, guys, usted me vaya a hacer una pregunta. Deme un segundo, ¿ok? Deme un segundo, guys. Ok, muchas gracias. Bien. La participación, como les mencionaba anteriormente, tiene que estar activa siempre. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted algo, en ese caso, usted tiene que responderme. Porque en ocasiones lo que sucede es que el docente está preguntando y como estamos con la cámara apagada, tal vez estamos haciendo algo más y no es estar enfocado en la clase. Y recuerde que es una hora nada más, entonces tenemos que tratar de ver lo más que podamos en una hora para que usted vaya avanzando. Porque el propósito y el objetivo es que usted aprenda. Entonces, bueno, levantar la mano siempre y cuando que usted tenga una pregunta. No sienta miedo, no sienta pena de preguntar. Ok, siempre pregunte, siempre que usted tenga dudas acerca de algo, pregunte, siempre, 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 nunca se quede con la duda. Porque recuerde que en ese momento estamos nosotros en principiante uno y esa es la base de todo. Entonces, si usted en ese momento logra vencer el miedo, la pena preguntar, la pena participar, en principiante dos usted también va a aprender un montón y va a ir así. Y cuando llegue a intermedio va a ser muy bonita la experiencia porque va a haber aprendido desde principiante uno. Ok, entonces lo invito a que no se sienta apenado, que no le dé pena preguntar. Y lo último, siempre respetar, mantenerle respeto para su compañero. Eso es muy importante. Y respeto es también pues cuando los mandemos a otros salones porque en Zoom tenemos nosotros la posibilidad de crear diferentes salas. Entonces, en ocasiones los voy a mandar a practicar con su compañero en pareja o en tríos o cuatro estudiantes. Y es importante que todos estén participando. Ok, entonces para que su compañero también pueda practicar con usted. Eso pues es lo que tenía que mencionarle. Y bueno, lo siguiente, la asistencia, ¿verdad? La asistencia, el 80% de las clases debe de asistir. Bueno, en ese caso yo le recomiendo que sea al 100% para que no se pierda nada de material. Sí, porque si no se va a perder bastante material porque va a haber que vamos a ver muchas cosas. Tal vez el día de ahora, como es primera clase, vamos a cubrir cierto material, pero no como lo vamos a hacer el día de mañana porque venimos directo a clase. Este día estamos explicando las normas de convivencia, la plataforma, para que usted vaya familiarizándose con el principiante 1, con este módulo. El avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje es importante que usted realice sus tareas. Como ya se lo mencionó anteriormente, el inicio de clase pues es este día. Los horarios establecidos es de 7 a 8 de la noche. Es una hora, nada más. La cámara encendida, la duración de la clase como usted ya sabe es de 60 minutos. Y bueno, trabajar los ejercicios en plataforma de cada clase. Para que usted pueda obtener al final su diploma. Eso es muy importante. Bien, eso es básicamente lo que en este momento pues tenía que mencionar. No sé si tiene alguna pregunta acerca de la plataforma, acerca de algo que yo he mencionado y que tal vez no le ha quedado claro. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar. ¿Tengo una pregunta? Sí. Solo me pedí ahí el primer nombre y el primer apellido. No, no hay problema. No, en ese caso José sí tiene que poner su nombre completo. Sí. Ok. Vale. Sí, Carlos. Con respecto a la plataforma de aprendizaje, esa es la que nos enviaron al correo. Sí, correcto. Usted la tiene que activar básicamente. Tiene que ingresar. Así para estar ya seguro de cuál es la que, a dónde se van a hacer los ejercicios. Gracias. Así, ok. En la plataforma que hay, ok. Los ejercicios es en la plataforma de aprendizaje. Por supuesto, en nuestra clase usted va a ver que en nuestra clase vamos a tener exámenes, los cuales son de práctica, para que nosotros practiquemos las cosas que vamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, estos exámenes que vamos a hacer en la clase son para la clase, no son evaluados de su nota. O sea, son evaluados de su nota en la clase, pero no tiene nada que ver con la plataforma. Bueno, vamos a comenzar. La mayor parte de la clase yo voy a intentar hacerla en inglés y en español, explicar ciertas cosas en español y la mayor parte en inglés. Ok. Sé que tal vez para algunos va a ser un poco difícil al principio, pero usted tiene que acostumbrarse. You need to get used to it. Sí, tiene que acostumbrarse. Y, bueno, si usted no comprende algo, usted me puede preguntar, ok. Al principio le voy a tomar la palabra cuando usted me pregunte en español, pero luego vamos a hablar acerca de cómo me puede preguntar en inglés diferentes cosas. Entonces, yo esperaría que usted utilice el vocabulario que vamos a estar brindando, ok. So, the first thing is that we are going to start with today's agenda. So, today's agenda, guys, we are going to cover unit one. And unit one is, it's nice to meet you. That is the name, ok. Así se llama. That is the name. Then, we are going to cover pronunciation, days of the week, months of the year, the alphabet. We are going to cover the verb to be. We also have conversation. We have educational games. And we also have the wrap up, which is the end of the class, ok. Pero antes de comenzar con nuestra clase, la unidad uno, vamos a compartirle el siguiente link. Este link que yo le voy a compartir es diseñado, ok. Yo se lo he diseñado para que usted, ok, para que usted tenga un control más ordenado, ok, de nuestra clase. Voy a decir que es para que usted tenga nuestras clases bien bonitas, ordenadas, donde usted puede encontrar su material y que sienta bien bonita la experiencia. Y no que, ¿dónde está esa clase o cómo hago para verla? No, le voy a compartir el link para que usted pueda ingresar. Miren, ese link que le he mandado al chat, ¿sí? Ingrese a ese link, dele click. Cuando usted le dé click, le va a mostrar este, esa spreadsheet, ok. Esta es una spreadsheet la cual ha sido diseñada para que nosotros en nuestro módulo principiante uno, ok, usted conmigo, usted tenga su calendario académico. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, en mi caso yo se lo hago para que usted tenga un control y tenga una organización mejor de sus clases. Mire, acá usted guarde este link, ya se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp también. O si alguien lo puede mandar, también se lo voy a agradecer. Entonces, guarde este link, guarde este link y todos los días, guys, todos los días antes de nuestras clases, usted tiene que venir y entrar a este link. ¿Para qué? Si usted se fija aquí, está Wednesday, March 29th, el cual es este día, ok. Entonces, acá usted ya tiene la clase 1. Tiene el PDF de toda la clase que vamos a ver este día, ok. Entonces, usted la va a abrir en su computadora o en su celular, ¿para qué? Para cuando llegue el momento de realizar ejercicios o de tener una conversación, usted ya tenga el material. No vaya a esperar, ok, de que yo lo mande a la sala con su compañero y ya en la sala usted me diga, Teacher, ¿qué vamos a hacer? No, porque yo le estoy diciendo desde este momento que este link es para que usted tenga las clases con anticipación. Y por eso es que se lo estamos dando, ok. Por eso es que se lo estoy dando, para que usted pueda tener las clases con anticipación. 10, 15 minutos antes de la clase, usted lo abre, ok. Para que usted ya tenga todo. Acá puede ver todo en inglés, ¿verdad? Porque estamos en clases de inglés, entonces tenemos los días de la semana, vamos a tener clase hasta Friday, March 31st, que ya es el 31. Luego, mire, desde el Monday, April 3rd, hasta, mire, el Friday, April 7th, vacations. Usted va y se va de vacaciones. Y luego, comenzamos nuevamente, Monday, April 10th, yes. Y luego, seguimos con la siguiente semana, Monday, April 17th, hasta April 21st. Y luego, mire, la última semana, ¿sí? Y, pues, básicamente, esos serían los días que tendríamos clases. So, we are going to have classes, yeah. Ahora, guys, también yo le he agregado extra material. Este es material extra para que usted pueda verificar cuando usted tenga tiempo. La mayor parte de ellos son links para que usted vea videos, para que usted se pueda aprender the days of the week, la pronunciación correcta, los saludos, el verbo to be, el presente simple, las preguntas WH, como decir, la hora, ¿ok? Para que usted, cuando tenga su tiempo, lo estudie, lo repase. También le he agregado la plataforma, el link de la plataforma, para que usted, desde aquí, pueda ingresar a su plataforma virtual. Para que no vaya y le dé clic al buscador, ¿ok? Como usted sienta, mejor. Y, bueno, acá también le he agregado más material, que esto es vocabulario. Vocabulario en PDF, ¿ok? Que usted debe de empezar a leer. Esos son los verbos. Entonces, es bien importante que ya lo comencemos a estudiar. Porque los verbos son bien importantes cuando estamos aprendiendo el idioma por primera vez, o estamos empezando en principiante 1, ¿ok? Vamos a ver adjetivos, occupations, body parts, ¿ok? Las partes del cuerpo, los animales. Y, bueno, también les he agregado un link para que usted pueda practicar su listening, ¿ok? Para que usted pueda practicar con audios y también con exámenes básicos, básicos. ¿Ok? Para que vayamos al mismo ritmo todos. ¿Tiene alguna pregunta acerca de la hoja de trabajo? Esto es para que usted tenga una mayor organización, ¿ok? De sus clases, de sus videos también. Porque después de cada clase, aquí le voy a agregar esa clase de ahora. Usted la va a poder ver el día de mañana. Lo puede hacer ingresando a esta hoja o ingresando al link de nuestra lista de reproducción que también se le ha mandado. ¿Ok? Como usted quiera. Como usted quiera lo puede hacer. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda acerca de esto. Desde hoy se comienzan lo que son los ejercicios del primer mes, dice ahí en Wednesday, March 29, ¿verdad? Entonces se comienzan los ejercicios de este día. La plataforma, correcto. Ajá, exactamente. Este día se comienzan los ejercicios de la plataforma porque recuerde, como lo mencionábamos anteriormente, usted tiene que terminar el viernes. El viernes, ese que viene, o sea, el 20. El viernes, bueno, el viernes, usted tiene que haber terminado, mire, la sección 1 y sección 2 de la plataforma. Quiere decir que usted tiene que haber terminado. Básicamente, esa sección, y si se fija, es 1, 2, 3, 4, mire cuántos ejercicios son. Y algunos ejercicios son un poco extensos. Entonces, y tiene que haber terminado también la sección 2. Aquí estábamos en la sección 1. Se fijó, ¿verdad? Se dio cuenta que estábamos en la sección 1. Entonces, ya nos pasamos a la sección 2. Y todo eso también tiene que estar terminado para el viernes. Entonces, es bien importante que usted vaya progresando con la plataforma desde este día. ¿Ok? Vaya, muy bien. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda que tengan, guys? ¿Dudas? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Este, solamente en el libro de Excel para el día de mañana, antes de la clase. Si no entendí, usted va a poner ahí la clase. Vamos a ver, ¿verdad? Correcto. Sí. Exacto. Entonces, ¿a qué hora estaría habilitada? Yo siempre pues trato de subir la clase en el transcurso del día. Sin embargo, en ocasiones puede hacer que yo la suba a las 6 y media. 6 y media o 6. Lo más tarde que la voy a estar subiendo es a las 6 y 30. En ocasiones va a ser más temprano. En ocasiones lo puedo hacer en la mañana. ¿Ok? Ahora, también aquí le voy a agregar algún examen que vamos a hacer en la clase. ¿Ok? Y bueno, yo les voy a estar más que todo indicando cuándo vamos a tomar esos exámenes. ¿Ok? Si usted ve algún examen aquí, que yo ponga aquí, por ejemplo, vocabulary exam. Y le pongo yo un código y le pongo el link. No es para que usted lo tome. Es para que lo tomemos en la clase. ¿Ok? No es para que lo tome fuera de la clase. Porque el propósito no es sobrecargarlo a usted fuera de la clase. Es que lo resolvamos dentro de la clase para medir los conocimientos en la clase. La plataforma sí es para que usted practique fuera de la clase. ¿Ok? Pero los ejercicios que voy a poner acá, repito, son para nuestra clase únicamente. No para que usted los haga en su tiempo libre. ¿Ok? Bien. Entonces es solamente para información de la clase que vamos a recibir. ¿Correcto? Correcto. Solamente para nuestra clase. Exacto. Sí. ¿Ok? Bien. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengamos? ¿No? Yo, si tenemos alguna duda con respecto a la clase o la tarea o la actividad. Este, nos podemos comunicar directamente con usted o a través de algún chat o algo. Se puede comunicar directamente conmigo. El día de ahora, no sé si ustedes ya estaban agregadas o habían ingresado al grupo de WhatsApp, pero como en la mediodía yo mandé una imagen, ¿verdad? Y dándoles la bienvenida. Entonces ese es mi número y usted puede comunicarse directamente conmigo o hacerlo a través del chat del grupo, como usted se sienta cómoda. ¿Ok? Gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿No? Vale. Entonces, bueno, bienvenidos nuevamente. Esperamos que este módulo uno ustedes lo puedan disfrutar. El propósito es que ustedes empiecen pues a tenerle cariño al idioma, porque yo creo que si estamos acá es porque estamos interesados en aprender. Entonces, es muy importante que todas las clases nos olvidemos de cualquier otra cosa y que en una hora nos enfoquemos en el idioma inglés. ¿Ok? Enfóquese en la clase, en estar prestando atención y en participar, que es lo más esencial cuando estamos empezando a aprender un idioma. ¿Ok? So, basically, that's pretty much. Eso era básicamente lo que tenía que mencionar acerca de las normas de la clase y pues toda la información relacionada a las notas en referente a la plataforma. ¿Ok? Vamos y comencemos con nuestra primera unidad. So, let's start with Unit 1. So, the name of Unit 1 is It's Nice to Meet You. It's Nice to Meet You, ¿ya? So, we are going to start by covering days of the week. So, I need one volunteer to say the days of the week. One volunteer. Me, teacher. Ok, go. Ok, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Perfect. Thank you, Milena. So, excellent. Days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yes, again, Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, no Wednesday, okay, no Wednesday, no. It's Wednesday. Thursday, Thursday, Friday, okay, Friday, usted puede decir Friday, o puede decir Friday, con una R en lugar de la D, Friday, okay. Se escucha mejor si usted dice Friday, se escucha con una entonación más bonita, okay. We also have Saturday, 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 and Sunday, okay. So, today is, which day is it today? Which day? Today is? Wednesday. Wednesday. And tomorrow will be? Thursday. Tuesday. And yesterday was? Yesterday? Tuesday. Tuesday. Very good. Uh-huh. You see? Tuesday. Excellent. Now, let's move to months of the year, okay. I need one volunteer to pronounce from the first month of the year till June. And then, another volunteer from here till here. Two volunteers. Raise your hand, okay. Raise your hand. Alexandra, okay. Alexandra and Mercedes, okay. So, Alexandra, you, this, okay. Colon and Mercedes, this one, okay. Go, Alexandra. January, February, March, April, May, June. Thank you. Very good. July, August, September, October, November, December. Excellent, okay. So, guys, let's repeat, okay. So, you alone, is it solito? Donde está? Puede repetir. January, February, March, April, April, okay. April, no, April, April, yeah. May, June, July, August, September, October, November, and December, yeah. ¿En qué mes estamos? March. March. March, yes. And the next month will be? April. 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 La I suena como una O. April. April, yes. April, yes. April, April, yes. Muy bien, okay. All right, now, let's move. Let's move. Yes, okay, let's move, guys. And we are going to move to English alphabet, yeah. We are going to move to the English alphabet. So, number one is A. What is this? A. A. An apple. Very good. Letter. B. B. Que es esto? Bird. A bird. Excellent. Bird. Bird. Perfect. Letter. C. 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 Cat. Okay. Cat. D. 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 Dolphin. C. Dolphin. Dolphin. Very good, okay. Literal. E. 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 Eris. 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 Okay, what about? F. 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 Very good, yes. Frog. G. G. ¿Cómo se dice jirafa en inglés? Jirafa. Jirafa. Muy bien. Ahora, H. Hurt. Heart. 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 Muy bien. Literal. I. And what is this? Ice cream. Ice cream. Very good. What about this one? J. J. Yes. U. What about this one? K. Is this? E. Yes. E. Yes. Very good. Na llave. L. O. L. Down. L. Down. Yes. How do you say oja? No? Okay. Say it. Lise. 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 Yes. Lise. Okay. Yes. Now, what about M? M. 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 Mouse. Mouse. Okay. Very good. Yes. What about N? M. M. Not good. Not good. Not good. Not good. Okay. What about this one? O. 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 Yes. Yes. Okay. What about letter P? P. 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 Very good. Yes. All right. What about letter Q? Q. Q. Queen. 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 Very good. Okay. What about letter R? R. Ring. Very good. Okay, you guys. Remember. R. 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 Very good. Yeah. All right. What about S? S. 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 Very good. S. 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 What about C? D. 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 B. Three. 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 Very good. Three. Okay. What about U? U. U. Umbrella. 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 Very good. Yes. Okay. What about this one? V. 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 Violin. 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 Very good. Excellent. Okay. So, W. W. Watermelon. 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 Do you like watermelon? Watermelon. Delicious, right? Really delicious. Yes. With the hint, right? Yeah. All right. So, what about this one? Okay. X. X. X-ray. 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 Very good. Okay. What about? V. Y. 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 Okay. So, what is this? This is the color? Yellow. Yellow. Oh, very good. Yellow. Okay. And? Zebra. Zebra. Z. Z. Ze. Zebra. 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 Very good. Zebra. Excellent. Okay, guys? Very good. Okay. So, do you have any questions right now? The alphabet, guys. The alphabet. Okay. The alphabet. Okay. So, I need one volunteer. One volunteer. That says the alphabet. Uno que diga el alfabeto completo sin verlo. Okay. Yes. Try. A ver, ¿quién quiere intentar? Okay. Okay. Go. A, B, C, D, E, F, G, A, K, E, L, M, O, P, Q, R, S, E, U, E, W, X, Y, A. Ok, muy bien, ¿ok? Sí, fue bien, Mercedes, pero te omitió algunas letras. Algunas letras como que se le olvidaron, las omitió. Pero ok, ¿verdad? Muy bien, excelente porque lo intentó. Ok, muy bien. Ok, chicos, antes de continuar voy a pasar a asistencia. ¿Sí? Antes de continuar con lo siguiente voy a pasar a asistencia. So, recuerde, tiene que estar activa su cámara para que pueda ser tomada la asistencia como válida, ¿sí? Y diga present, no voy a decir presente, me dice present, ok, en inglés. Vale, aquí vamos. Alexandra Giselle Corena Acosta. Present. Thank you. Álvaro Miguel Moreno Urrutia. Present. Thank you. Ana Marlene Ortiz de Jiménez. Ana Marlene Ortiz de Jiménez. Ok. Ana Violeta Guevara de Cruz. Ana Violeta. Ok. Carlos Israel Estrada Alemán. Present. Thank you. Astrid Gabriela Navarrete Alemán. Present. Thank you. Carlos Vidal Gómez Arguera. Carlos Vidal. Present. Thank you. Cindy Estefany Ramírez Rodríguez. Present. Thank you. Claudia Andreina Rodríguez Velázquez. Present. Thank you. Daniela Lizbeth Martínez Cruz. Present. Thank you. Diana Beatriz Reyes Ayala. Present. Thank you. Diana Michelle Alvarenga Cortés. Present. Thank you. Edwin Giovanni Espinosa Melgar. Present. Thank you. Gabriela Alexandra López Borja. Present. Thank you. Jonathan David Cea Leiva. Present. Thank you. José Ismael Vázquez Hernández. José Ismael Vázquez. Present. Yes. Thank you. Karen Elizabeth Cruz de Noyola. Present. Leonidas Edgardo García Anaya. Leonidas. Edgardo. No. Okay. Liliana del Tránsito Aguilar Juárez. Present. Present. Yes. Thank you. Manuel Alexander Áviles Chacón. Present. Thank you. María José Guillén de Pérez. Present. Thank you. Mercedes Margarita Rodríguez Rodas. Mercedes Margarita. Present. Thank you. Milena de los Ángeles Aragón Pleites. Present. Thank you. Mirna Yamilet Reyes Argueta. Present. Thank you. Sonia Beatriz Villalda Sarmiento. Present. Thank you. Telma Janet Escobar Manzanares. Present. Thank you. Teresa Rosa María Pineda Mujica. Teresa Rosa. No. Okay. Vilma Guadalupe Méndez Vargas. Vilma. No. Okay. Jenny Lisbeth Dolosa Cortés. Jenny Lisbeth Dolosa Cortés. Ah, yes. Yes. Ya la vi. Okay. ¿Hay alguien que yo no haya mencionado? Aquí no mencioné. ¿A todos? Nadie se me dice que no haya mencionado, guys. Entonces creo que no, ¿verdad? No hay nadie que no haya mencionado. Okay. Let's continue. Let's move. All right. Let's move. And we are going to start by talking about subjects. Okay. Vamos a comenzar hablando acerca de los sujetos en inglés. Okay. So in English, we have subjects. So we have I, you, we, they, he, 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 and it. Yes. So guys, what is the meaning of I? ¿Qué significa I? Yo. You. Or ustedes. We. Nosotros. Nosotros. Ellos. Ellos. Y. Él. Y. Ella. It. Eso. Very good. So, in English, we have subjects. ¿Ok? Cuando yo le diga. Ok. Guys, si tiene el micrófono encendido, apáguelo. ¿Ok? Apague su micrófono porque se escucha mucho ruido. Apague su micrófono. Ok. Bien. Bien, guys. Tenemos los sujetos. Cuando yo le diga, en ocasiones, subjects, le estoy diciendo sujetos. Yes. Subjects. Ok. Ahora, en el idioma inglés tenemos los sujetos y tenemos el verbo to be. We have the verb to be. Yes. ¿Cuándo utilizamos el verbo to be? ¿Cuándo? ¿Alguien que nos pueda decir? ¿Sí? Para decir qué es o qué está haciendo. Para decir qué es o qué está haciendo. Ok. Bien. Sí. Y también utilizamos el verbo to be, ser o estar. El que está haciendo es otro tiempo que no se llama verbo to be, se llama presente continuos. Ok. El verbo to be, el verbo to be, guys, cuando yo le diga verbo to be, significa que vamos a utilizar el is, are, or am. Ok. Cuando decimos verbo to be, es nada más esto. Miren. Am, is, y are. Esto es el verbo to be que significa ser o estar. ¿Sí? Ahora, utilizamos el verbo to be cuando nosotros vamos a describir qué cosa. When we are going to describe el qué. ¿Qué describimos con el verbo to be? Animals. Una acción. Una acción. No. Acción no, guys. Porque las acciones son verbos y los verbos no los describimos con el verbo to be. Animales, objetos o personas. Ok. So, animals. Ok. Objects. Y quiero enseñar. And people. People. Ok. ¿Cómo decimos personas? People. Sí. People. Ok. Tenemos one person. Eso es bien importante. Anótalo y que no se le olvide en su vida. Ok. So, tenemos one person. Para decir dos personas, vamos a decir two people. Para decir tres, three people. Four people. Five people. Y ahí estamos diciendo dos personas, tres personas, cuatro personas, cinco personas. Teacher, entonces no puedo decir two persons. Lo puede decir, sin embargo, no está correcto. Ok. Ok. Cuando tenemos dos, es people. Sí. Uno es person. Uno es one person. One person. One. One person. Y para decir dos, ya tenemos que decir two people, three people, four people y así. ¿Sí? Muy bien. Entonces, correcto. Utilizamos el verbo to be to describe animals, objects, people. ¿Ya? Y si utilizamos el verbo to be para describir, entonces, ¿qué utilizamos con el verbo to be? Si utilizamos, we are going to use adjectives. 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 Correcto. Yes. Adjectives. Give me three adjectives. Alguien digame three adjectives. Happy. Happy. Beautiful. Ok. Beautiful. Angry. Curly. Angry. Ok. Angry. Curly. Ok. Very good. Ok. Excelente. Ahora, si yo quiero decir, acuérdense que el am, is, or are significa ser o estar. Si yo quiero decir, yo estoy feliz. ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo lo decimos? I am happy. 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 Yes. Sí. No. Sí. Si yo quiero decir, ella es bonita, ¿cómo lo digo? She is beautiful. She is beautiful. She is beautiful. She is beautiful. Teacher, y entonces, ¿cómo se dice guapo o bonito? ¿Se dice beautiful también? No, ¿verdad? No, it's handsome. Excellent. Handsome. Perfect. Muy bien. Excelente. Handsome. Ok. So now, si yo quiero decir, ellos son enojados, ¿cómo lo digo? They are angry. They are angry. Excellent. Ok, guys. Para el día de mañana, necesito que todos se aprendan al menos cinco adjetivos. Five adjectives. And, and que repase el alfabeto. ¿Sí? Para el día de mañana. Ok. So tomorrow, we are going to have more information, more topics, more activities. But for today, por el día de ahora, we are going to stop right here. En ese momento, pues ya llegamos a las 8 p.m. Ok. So I'll see you back tomorrow. Thank you very much for learning with us. And I hope you have a great night. Ok. Que tenga una buena noche. Cuídense mucho. Alright. Hasta mañana. See you too much. Thank you, teacher. Thank you. Adiós. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Bye. Thank you. Bye-bye, guys. Good night. Good night, guys. Good night. Tomorrow.